Se llevó a cabo el cierre de un carril más del sentido sur-norte de la avenida Tecnológico debido a las obras de construcción de la segunda ruta troncal. Anteriormente solo estaba cerrado a la circulación vehicular el carril de extrema izquierda, por lo que ahora son dos los carriles de esta vialidad sobre los cuales no se puede circular. La interrupción en la circulación se da metros antes del puente rotario ubicado en el cruce con Boulevard Manuel Gómez Morín, paso elevado del cual solo mantiene abierto a la circulación un solo carril. Seguridad Vial indicó que se desconoce el tiempo preciso que vaya a permanecer este cierre ya que dependen de los tiempos que marque la constructora a cargo de las mencionadas obras.